Hola amigos, hoy es miércoles 15 y aquí seguimos On Fire. ¿Qué tal lo lleváis? Espero que bien. Por aquí todo bien. Y hoy os traigo una canción de una banda que es también otra de las grandes bandas. Hay bandas que están siempre en primera línea, en el mainstream, saliendo en medios, en prensa, cuando sacan un disco, es anunciado por medios. Y hay otras bandas que mueven auténticas legiones de seguidores y que la gente no se entera, no los ve por televisión, no los ve en ningún sitio, pero que tiene miles y miles de seguidores. Estoy hablando de una de las grandes, de Extremo Duro, la banda de Plasencia, de Extremadura. Yo me vanaglorio de este país que tenemos porque viajamos mucho cuando hacemos las giras en verano. No, Extremadura es una provincia que me encanta y cuando siempre voy a Extremadura me acuerdo de Extremo Duro. Mi canción favorita de Extremo Duro, bueno, estoy haciendo todo esto de música española y estoy sobre todo en los 80 y 90. Esta canción se parió a finales de los 90 y se grabó, creo que el disco es de principios de 2000. Yo minoría absoluta, me parece que se llama el disco. Bueno, pues en este tema me lo he llevado a toda la onda esta que estoy haciendo acústica. Por supuesto, lo he bajado de tono y lo he hecho en mi menor. Es un rollo que recuerda mucho, es muy Dylan, es muy Gero, Gero The Cat, The Old Steward. También es muy Dylan, Hurricane. ¿Vale? Me lo he llevado por este rollo muy folky. Vale, luego en el cambio, he cambiado el ritmo, me lo he llevado un poco así más swing. Vale, entonces en la estrofa, Sol, empezamos en mi menor, mi, re, do, re, todo el rato, mi, re, do. En el cambio me voy al Sol, mi menor, si menor, y do. Y luego ya viene una parte que hace el disco instrumental, que sí que la he hecho igual. Luego Sol ha doblado. Y la parte final, que os daréis cuenta de dónde sale ese rollo fito también, que es muy fito. La última parte, que es un coro larguito, que va doblado con una voz. O sea, para mí esta canción es una obra maestra. Quizás de lo más comercial de Extremo Duro, pero a mí esa canción cuando la oí la primera vez dije, vaya pedazo de tema. Y lo he querido rescatar para esta movida porque no podía fallar. Para los que sois fans de Extremo Duro, sé que no tiene nada que ver esto con tal, y si no os gusta, lo siento. Pero es que lo he hecho como... O sea, he hecho esta canción para yo poder escucharla mil veces, porque es que mientras la grababa, me la estaba escuchando y escuchando. Porque es que me flipa. Creo que es de las que más me gustan de todas las que he hecho hasta ahora. Y nada, quizá paré con España. Porque me están entrando las ganitas de irme para Argentina. Decidme a ver qué os parece, porque tengo ahí en la cabeza temas. Porque, claro, estoy recuperando música rock español y siempre me voy a la época de los 90, cuando yo estaba en Girasoles, cuando entré también en Seguridad Social. Y cuando estuve por Latinoamérica. Y entonces ahí descubrí Café Tacuba, Caifanes, Oda Estéreo, Enanitos Verdes, Echali García, Fito Paez. Toda la música argentina. Y entonces, ¿qué os parece si nos tiramos ahí a...? No lo sé, no lo sé. Esto es probable que sí, porque es que dentro de mi canción, cancionero cerebral que tengo, de canciones que tengo allá, Fuego Cantas en Español, hay muchas que son del rock argentino. Entonces, quizá mañana me dé el punto y me ponga allá con... Hago un vuelo a Argentina, quizá luego volvamos. Y, claro, es que estoy intentando no pasar a hacer 80, 90. Y es complicado, porque después de los 90 hay canciones de Calamaro y cosas impresionantes, de Ariel Roth. Y entonces no lo sé. Igual me salto yo. Como las normas las he puesto yo, quizá me las salte. Bueno, pues nada. Espero que os guste esta canción de Extremo Duro. Que es una canción preciosa. Os la dedico a todos los que me mandáis mensajes diciendo que estos os vienen bien verlo todos los días, que os saca de la rutina. Pues encantado de los nervios de que así sea. Y nada, cuidaros mucho. Y nos vemos. Aquí estoy. Ya sabéis que aquí estoy para lo que queráis. Un beso fuerte a todos. Chao. Si no fuera porque hice colocado el camino de tu espera, me habría desconectado. Condenado a mirarte desde afuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la ha pasado entera buscando el siguiente escalón. Convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar. Como una regadera que la hierva haré que vuelva a brotar. Y ahora todo es campo ya. Sus soldados son flores de madera. Mi ejército no tiene bandera, solo un corazón. Condenado a vivir entre maleza, sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera y antes de repartirme del todo me veo en un cajón. Que me entierren con la picha por fuera, pa' que se la coma un ratón. Y muera todas horas gente dentro de mi televisor. Y oír una canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor. Que empiece sin no en no. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar. Como una regadera que la hierva haré que vuelva a brotar. Y ahora todo es campo ya. Dices que a veces no comprendes que dice mi voz. ¿Cómo quieres que yo sepa lo que digo? Si entre los dedos se me escapa volando una flor. Y yo la dejo que me marque el camino. Dices que a veces no comprendes que dice mi voz. ¿Cómo quieres que yo sepa lo que digo? Si entre los dedos se me escapa volando una flor. Y yo la dejo que me marque el camino. Dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar. Dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar. Dejar de de